Cabo Sosa y el principal Carbone, dijo el jefe de gabinete, son los custodios, son los nombres y los cargos de los custodios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en base a eso, Aníbal deduce que esa tira es una amenaza mafiosa. Los autores de la tira, particularmente yo hablé con el guionista de la tira, y dijo que le envió al dibujante un mail sugiriendo el nombre del Cabo Sosa, porque Cabo Sosa es un personaje de casi todas las historietas, porque Cabo Sosa da policía, y del sargento Balmaceda, porque Balmaceda le hacía acordar a un asesino de Ingeniero Budge. Langer, el dibujante, le dijo, no me dejas ponerle carbone porque hay un policía que cuida mi cuadro hace 15 años y lee la Nelly y lo quiero cargar. Y después lo dijo, ¿sabés qué? Me llamó el policía y se reían. Son dos dibujantes, un dibujante y un guionista de larga trayectoria, a los cuales supone Aníbal que alguien le da la orden, ¿sabés qué? Por estos nombres así amenazamos a la presidenta. También el guionista nos decía, de ninguna manera, no veo dónde está la amenaza mafiosa, aun si supiéramos los nombres. En fin, cuestiones que en la conspiración destituyente se ha incorporado un nuevo personaje, que es increíblemente la Nelly. Ahora, el nivel de casualidad, el elegir de casualidad justo los dos nombres que coincidan entre la cantidad, los miles de apellidos que hay, el cálculo de probabilidad es así de chiquitito. Bueno, casualidades tienen la vida. A mí me llama la atención la reacción. A mí me llama la atención. Realmente me gustaría saber quién le dio la Nelly, quién llegó a esa conclusión. La conclusión, cómo se decidió difundir semejante cosa que a primera vista suena, a ver, vamos a ser muy... Ridículo. No, iba a decir raro nomás. No, iba a decir ridículo, iba a decir raro, como razonamiento que se utilice la Nelly como una amenaza mafiosa, que la Nelly sea... En fin, cosas raras que pasan. Gracias.